pero una cosa número uno no está toda su base de selección de seleccionados buenos en teoría los males que le hicieron un buen partido a méxico este último eliminatoria no están todos más no están ya número uno número dos estás haciendo un preguntado para poder solucionar la bala ahorita la afición prensa y selección todos están con una campaña estamos unidos por la barra que les está pasando muy pura la celi si este repechaje no lo gana bien en tiempo regular es un partido sima porque mayor a estos males pueden estar muy añita ni miquilón allá de esos males pueden ahorita quitar ese hashtag si quieren pero más nosotros vamos a tener a keylor vamos a tener el delantero que la está pegando en rusia se supone que tenemos a los jugadores seleccionables que en teoría si están para ser seleccionables no son un preguntado que se le da una semana de trabajo y los clásicos más cuantos clásicos no ha visto usted que por poner un ejemplo de parámetro de la liga llega a últimos a veces llega primero y se empareja todo encima de poder ser esa máxima pero más de costavista yo creo que yo creo que a través de anduras es un clásico más creo que tal vez de elecciones y si hay otras así hay si hay diferencia claro y pero es que los jugadores más de la gente piensa que un derecho de la placa de la celi no la no la esperan cada uno de la gente piensa muy grande Gracias.